La prioridad para el Gobierno de Oaxaca y para el Gobierno de la República es y será trabajar por una educación de calidad para las niñas y niños y jóvenes de nuestra entidad. La prioridad es y será el cabal cumplimiento del calendario escolar y la profesionalización permanente de los trabajadores de la educación.